Bien, seguimos con nuestro ciclo de entrevista la última semana por una cuestión también para ir cerrando todo este proceso. Y estamos con un referente que lo venimos conociendo desde hace tiempo. Han conformado un frente bastante importante en la provincia de Misiones. De hecho es el referente opositor más importante que tiene Misiones en este momento. Y bueno, va por el cargo principal a gobernador. Martín Arjol, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar. Gracias al territorio, a Metadata por la invitación. Muy contento de estar acá. Bueno, un gusto siempre. Venimos charlando en diferente ámbito, diferente desafío. Y hoy el desafío principal, ahí está, de la gobernación. Sí, sin duda. Un desafío enorme, pero que no es un desafío únicamente personal. Hemos logrado, desde Juntos por el Cambio, ganar las últimas elecciones legislativas. Sé que son elecciones distintas. Nadie es dueño de los votos. Pero hemos mostrado desde nuestro espacio, Juntos por el Cambio, una madurez que convoca a toda una sociedad misionera que después de 20 años nos animemos a cambiar. Yo estoy convencido que los misioneros merecemos más. Es cierto que hay cosas que se hicieron bien, pero hay cosas profundas que hay que transformar en la provincia de Misiones. Después de 20 años, esta provincia no tiene políticas públicas de energía, de agua, en materia de empleo, de reinserción con nuestros países vecinos. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en cambiar estas cuestiones. Y creo que este espacio, Juntos por el Cambio, que convoca al radicalismo, al peronismo, al PRO, a los sectores independientes, es el espacio que tiene hombres y mujeres, pero que además, como lo dijimos a lo largo de toda la campaña, un proyecto político contundente. Puede gustar o no las propuestas que queremos llevar adelante después de estos 20 años, pero claramente son propuestas políticas. Y una diferencia es que puede no gustar, pero que es un proyecto político que tenemos nosotros. Digo, puede no gustar el oficialismo, pero es un proyecto político contundente en materia energética, productiva, en materia de salud. Así que estamos muy contentos con el equipo que hemos conformado y cómo venimos trabajando y el recibimiento de la gente. Y ahora Martín, esa propuesta, han logrado consensuar, digamos, dentro de estos espacios que comenzó siendo difícil definir, pero finalmente vemos que están trabajando juntos. Sí, entonces, a ver, como todo espacio opositor, estar fuera del poder implica muchos desafíos más para lograr los consensos, digamos. Sí, lo hemos logrado, lo hemos logrado con la discusión interna dentro de los Juntos por el Cambio, luego la discusión dentro del partido. Y hoy están todos los actores involucrados, todos los partidos políticos trabajando. Y se ve, se ve en la cancha, se ve en las reuniones, se ve en las recorridas. Es verdad, a veces estamos separados, pero por una cuestión de tratar de llegar con todas estas propuestas a toda la provincia. Entonces, a veces, nuestro primer candidato a diputado provincial, Pedro Puerta, está en alguna localidad, yo estoy en otra, Natalia Derper está en alguna localidad, estoy en otra, o como por ejemplo estuvimos días atrás en Monte Carlo los tres juntos, digamos, eso es de acuerdo a la agenda que vamos llevando adelante. De lo que tiraba recién en el primer bloque, digamos, en la primera presentación, decía la necesidad de dotar a misiones de mayor energía. Sabemos también de los desafíos que vienen para los industriales, fundamentalmente, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que más están necesitando con urgencia que le provean justamente? ¿Y cómo sería en todo caso? ¿Cuál es la idea? Mirá, nosotros creemos firmemente que la provincia de Misiones tiene que crecer en materia industrial, tiene que crecer en materia de oportunidades de negocio, y para eso tenemos que tener varios ítems a trabajar. El primero es el energético. Sin energía no hay vida, no hay vida humana, no hay calidad de vida, no hay posibilidad de que el misionero esté cómodo en su casa, y eso pasa. Estuve en Irigolden, por ejemplo, o en San Antonio, donde me decían Martín, acá a la siesta no dormimos, porque se corta la luz. O lo que pasa en San Javier, más de 10 horas sin luz. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro, y ahí lo hemos dicho en la campaña, y lo volvemos a reiterar, esta provincia tiene un cáncer energético que tiene nombre y apellido, que se llama Ensa, porque hace más de 40 meses los misioneros pagamos la luz, y Ensa es una de las empresas que más debe a nivel nacional a Camesa, quien le compra la luz. Hace 40 meses decidió no pagar. Son casi a hoy 50.000 millones. Los que a nosotros nos dicen que nos sabemos gestionar, o que nos recriminan, nos sabemos gestionar, son los que en materia energética solo nos van a dejar una deuda de 50.000 millones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es intervenir Ensa para poner en condiciones la empresa, para tener luz de calidad y con una tarifa justa. Ese es el primer paso. Pero además de ese paso, tenemos que hacer inversiones importantes, de extra y alta tensión, que sabemos son inversiones nacionales e inversiones importantes, pero las tenemos que hacer, porque si no, esta provincia va rumbo a un apagón, y el apagón, como te digo, no solo es el impacto de la calidad de vida, sino también en materia de generación de oportunidades. Y ahí vamos a hacer una inversión muy grande en la zona de Fracrán, para terminar el anillado energético con una estación replicada, la que tenemos en San Isidro, y eso va a potenciar energéticamente a la provincia, pero además esa estación tiene la previsión de cerrar el anillado energético, pero particularmente también poder ser un lugar de paso de la energía que venda Paraguay a la Argentina a través de emisiones, o por qué no Paraguay, que la venda a Brasil y pueda pasar por acá, eso se puede obtener servidumbres energéticas y eso nos va a posibilitar a una de las patas fundamentales en la provincia de Misiones, que tiene que ver con la transmisión y particularmente la transformación de energía. Estábamos hablando de un tema fundamental, como tiene que ver con el tema de la producción, con el tema agrario, y que le queremos preguntar también cuáles son los desafíos que vienen. Sabemos la variedad de propuestas que en su momento se ha lanzado, digamos, de tener una multiplicidad en la producción de la chacra, en unificar lo que es la producción en sí. ¿Cuál es la idea, digamos, que tienen ustedes? Bueno, nosotros, a ver, en esto lo decíamos recién, la transformación del Ministerio del Agro que hoy tenemos en un Ministerio de la Agroindustria potente, cercano al productor, en donde tengamos ahí adentro otros organismos que hoy interactúan con el sector productivo y lo que creemos es que tienen que estar dentro del Ministerio potenciando la cercanía, como es Secretaría de Agricultura Familiar, como es el mismo Instituto de Fomento Agropecuario, el IFAI, lo que conocemos como IFAI. Nosotros creemos que potenciando en recursos, potenciando en recursos humanos y económicos, podemos potenciar la cercanía. Y ahí también, Antonio, hay algo muy importante para nosotros, porque hablamos de la cuestión industrial, hablamos de la energía, hablamos de la producción, pero si no hablamos en la provincia de Emisiones y en lo que viene también en la Argentina en materia impositiva y no trabajamos profundamente en qué pasa con los impuestos en la Argentina y cómo hacemos para que el sector privado pueda crecer y que crezca el sector privado y la posibilidad de generar más empleo y más trabajo para los misioneros, ahí nosotros vamos camino a terminar con los impuestos distorsivos en la provincia de Emisiones. Si quieren, no me crean, hablen con contadores o economistas a nivel nacional que conozcan la realidad tributaria de la Argentina y van a ver lo que opinan de la provincia de Emisiones. Nosotros creemos que los impuestos distorsivos ahuyentan las inversiones, hacen que Emisiones no tenga las inversiones que puede tener, hacen que los que están no inviertan acá, que muchas otras empresas se vayan. Entonces hay que potenciar y para potenciar eso tenemos que eliminar los impuestos distorsivos, el régimen de percepción y retención. Yo sé que esto es una cosa técnica, pero que no es que estamos defendiendo a los empresarios, porque esos impuestos no es que los paga el empresario, los paga el consumidor. Entonces una operación termina por el mismo impuesto sujeto tres o cuatro veces en una misma cadena y eso es mayor precio al eslabón final. Con esto nosotros no decimos que no hay que cobrar impuestos, no vivimos en un termo. Nosotros sabemos claramente, ahora los impuestos distorsivos hacen muchas cosas injustas a tal nivel, Antonio, que hoy hay una empresa multinacional que fruto de una acción judicial ingresa sin pagar impuestos, sin pagar ese impuesto que pagan, como decimos, el resto de los mortales. Es decir, una agroveterinaria de Andresito o de acá de Posadas para ingresar tiene que pagar y esta multinacional lo paga. Entonces si es ilegítimo, si es inconstitucional, ¿por qué los grandes pueden escapar teniendo la posibilidad de tener un estudio que pueda hacer las acciones judiciales para que se declare claramente inconstitucional algo? Porque las audiencias internas están prohibidas y además porque hay que entender que el mundo, Antonio, avanza en la integración. La integración con los países, ni que hablar con las provincias. Tenemos que tener una idea de que debe haber una misión esa abierta a la Argentina con oportunidades hacia la Argentina, con oportunidades de traer inversión. Esta provincia tiene una posibilidad enorme en la Argentina y en el mundo que va a demandar, no solo lo que producimos, sino también lo que podemos dar en materia turística porque la biodiversidad, el contacto con la naturaleza, es el futuro, es hoy del turismo y ahí hay una potencialidad enorme. Mirá, la semana pasada hemos aprobado un dictamen en la Comisión de Transporte y va a tener el giro a turismo con respecto a un pasaporte verde. Esta provincia tiene dos aeropuertos de buena calidad hoy, en punta a punta, hay que mejorar y terminar las obras de Iguazú y recibir vuelos internacionales, pero debemos generar una conectividad y ahí presentamos y esperamos tener los próximos días una reunión con Aerolíneas Argentinas para tener un pasaporte verde. Quien sube o baja o desciende desde Iguazú pueda subir o descender o irse desde Posadas y viceversa de la misma manera. Y esto va a potenciar el turismo y derramar, esperemos, más de un millón y medio en Iguazú que puedan descender por la ruta 14, 12 y hagamos de la provincia de Misiones toda una provincia turística. Esta es la potencialidad que tiene nuestra provincia, pero para eso tenemos que animarnos a cambiar después de 20 años con una visión dinámica, joven e integrada al país y también, obviamente, a Brasil y a Paraguay. Apuntaba recién una de las fortalezas que tiene Misiones. ¿Qué otra, diría, como para potenciar como provincia? Y bueno, de hecho, Misiones se nota que está en una situación mejor comparada a otras jurisdicciones en este momento complejo del país. Bueno, a ver, yo creo que hay que trabajar fuertemente con lo que tiene que ver con la conectividad con nuestros países vecinos. Creo que ahí hay una deuda pendiente en el mejoramiento de los pasos fronterizos, en entender que las fronteras tienen que ser procesos de integración, los dos pasos más importantes de la Argentina están en esta provincia, Posadas, Encarnación, Iguazú, Fos de Iguazú. Y ahí hay una potencialidad enorme en pensar los corredores turísticos, en pensar la reglamentación del artículo 10 de PYME, empezar a pensar políticas públicas de una Argentina que mire hacia Misiones y que mire hacia el norte, porque hay una potencialidad comercial y de conectividad enorme y creo que eso es una deuda pendiente que tenemos que trabajar no solo en Misioneros, sino con el gobierno que viene, que también ese es el desafío. Por primera vez vamos a tener la posibilidad de tener un espacio competitivo a nivel provincial que puede ganar las próximas elecciones y que puede tener su correlato también a nivel nacional porque necesitamos obras de envergadura, hablábamos de energía, hablábamos de agua, pero también entender la relación de la frontera también es un paso importante que un mismo color político nos garantiza en que nosotros lo vamos a plantear. De hecho, tuvimos la semana pasada la presencia de Gerardo Morales, esta semana viene la RETA, estamos invitando a todos los candidatos, no porque queremos nacionalizar esta elección, porque queremos que vengan acá los candidatos nacionales a saber cuáles son los problemas de los misioneros y a comprometerlos con estas inversiones de extra alta tensión, con inversiones de puente, con inversiones de mejoramiento de espacios fronterizos, queremos comprometer a los próximos candidatos de nuestro espacio a que Misiones esté en la agenda de la Argentina y la Argentina en la agenda de Misiones. ¿El espacio en sí tiene definido algún candidato en particular a presidente? No, bueno, falta mucho, ahora estamos discutiendo los misioneros, cuáles son los problemas de los misioneros, ya terminaremos en poco más, en 15 días, las elecciones provinciales y ahí seguramente vamos a definir. Obviamente nosotros pretendemos que sea el radicalismo, pero lo que pretendemos es que gane junto por el cambio, esperemos pueda haber, por qué no, una única fórmula que potencia nuestro espacio. Yo creo que, y esto alejándonos ya del margen provincial, pero creo que hay que retomar la discusión de la gente. La piña a Berni no es una piña a un funcionario, es la piña a la política, de una política que hoy a nivel nacional muchos están hablando un idioma de la interna, cuando en realidad hay que empezar a hablar del idioma de las propuestas que tenemos que hacer, porque nos dejan un país. A hoy, con más de 3 millones de indigentes, 40% de pobres y más de 100% de inflación. Entonces, ahí se termina la discusión de si es mi ombligo o el tuyo, esos son los problemas de la gente que están transitando hoy. Un minuto final para decirle y pedirle el voto a la ciudadanía y por qué acompañar a Arjol y también a este frente. Bueno, primero agradecerte la posibilidad al territorio, a Metadata, que nos dan siempre la posibilidad de plantear nuestra propuesta. Nosotros queremos pedirle a los misioneros que no nos den 20 años, solo 4 para demostrar que se pueden hacer las cosas bien, que hay cosas que vamos a profundizar, pero hay cosas que hay que cambiar y hay problemas estructurales que tenemos que atender. Luz, agua y trabajo son cuestiones fundamentales y como lo dijimos a lo largo de la charla, lo fundamental en esto es pensar una provincia claramente en donde el miedo no sea parte de nuestro transitar, en donde la educación sea el foco prioritario, en donde la producción vuelva a ser el corazón y el pulmón y en donde la salud sea para todos los misioneros. Por eso le pedimos a los misioneros que nos acompañen con el voto, que nos den esa cuota de confianza para demostrar que podemos gobernar, que podemos gobernar de manera distinta, que podemos pensar en el presente en esta provincia y sobre todo construir un futuro sólido para todos los misioneros. Muy bien Martín, en 15 días se define, así que ahí sabremos. En 15 días los misioneros se expresan y espero que sea en un marco de total paz y tranquilidad. Muchas gracias como siempre. Gracias a todos. Bueno, de esta manera Martín Arjol, otro candidato que pasa por los estudios de Metadata repasando, conociendo propuestas, algunas que no las conocíamos, otras profundizando y naturalmente esta es la idea de este espacio televisivo. Así que vamos a la pausa y ya volvemos. ¡Gracias!